Tengo un disco duro SATA viejo, tengo otro disco duro SATA viejo ¿Podrán unirse ambos en un solo disco? En este video les voy a mostrar a ustedes amigos un interesante truco que les ayudará prácticamente a reciclar sus discos duros anteriores y a unirlos en uno solo ¿Cómo se hace? Sigan el video tutorial Vamos a hacer el desarrollo del video amigos Este es el PC con el que trabajo, edito mis videos, vamos a quitarle la tapa No es una máquina gamer, aunque me hubiese gustado comprar una de esas características Hago el paso a paso simplemente para que ustedes vean que es lo que tengo y como estoy trabajando Y ustedes pueden ver aquí que tengo distribuidos todos mis elementos Por ejemplo, este de aquí es la tarjeta de video Apenas es de 4 GB, pero suficiente para mi Acá tengo mis discos duros Este es un SATA de 4 TB en donde guardo muchos de mis archivos Aquí tengo el SSD que me sirve para cargar el sistema operativo Si no me equivoco es de 512 GB o 500 GB, bueno algo así Este otro no recuerdo de que capacidad es Pero es uno pequeño que yo tenía justamente para mis datos Era de mi laptop vieja Creo que es de 1 TB, si es de 1 TB Es ese justamente el que yo voy a fundir con otro Ya estaba puesto, ya lo estaba trabajando Así que ahorita solamente falta colocar el otro disco duro Aquel que voy a emplear para este método está aquí Se encontraba básicamente formando parte de un disco duro externo Si no me equivoco vamos a hacer bien las cuentas Para evitar errores de confusión Así como también ataques trolls Este es de 1.5 TB, tal y como lo pueden ver allí en etiqueta Y el que está puesto acá es de 1 TB Como realmente yo no ocupo mucho este disco Es más, aquí coloqué simplemente películas Voy a utilizar esta caja simplemente para un disco pequeño que tengo por allí Que creo que tiene capacidad de 320 o algo así Porque como les comento pues no lo utilizo mucho Dejemos esto como estaba Así Tapémoslo Y listo, está afuera Ahora tengo que colocarlo en alguna parte de aquí Puede ser aquí abajo para que coincida con estos tornillos Bueno voy a tratar de colocarlos Cuando ya estén insertados ambos discos seguiré con el resto del video Ok, ya logré colocar el disco duro Debe tratar de que se encuentre bien fijo para evitar problemas Una vez que tengamos eso También vamos a necesitar nosotros Un cable que salga de la tarjeta madre De la placa madre Es decir este Bueno no que salga sino que conectemos el disco a la tarjeta madre Estos son los SATA Y también necesitamos uno de poder Como estos Claro este está medio exageradito Lo tenía por allí No compré Generalmente uno compra como estos de aquí Que ustedes pueden ver Que simplemente va de este conector antiguo Es una especie de convertidor Al nuevo SATA Pero como yo no lo tengo voy a utilizar este Lo conectaré en uno libre Ojo Necesitan ustedes una buena fuente de poder Para hacer este tipo de cosas Porque ya estamos incrementando más accesorios Más cosas Y por tanto la fuente de poder Podría llegar a serles a quemar Esta apenas es de 600W Tal y como lo pueden ver acá Y espero que soporte El trabajo que les doy por dar Vamos a conectar este pequeño Bueno antes de ese Primero voy a hacer la conexión del cable de datos Es el SATA Abajo Bien abajo Tengo unos cuantos conectadores libres Ok Está conectado Es este Aún me queda espacio libre Para otro más acá Y si no me equivoco Creo que por ahí hay otro Slot Que se puede utilizar Para este tipo de cosas Aunque ya es suficiente hasta allí Ahora voy a conectar La fuente de poder Y posteriormente El cablecito SATA Vendría este por acá Vendría este por acá Y este otro acá Como tienen una pequeña guía No hay ningún problema En que lo podamos conectar al revés Esto tenemos que amarrarlo bien Para que no vaya a topar Con el ventilador El disipador Por favor Suscríbanse Necesito una compu nueva También necesito una tarjeta de video De por lo menos 8 GB Excelente sería tener Una de 16 GB Y que no voy a querer Una de 32 GB Dios mío Con eso haría maravillas Pero me veo muy limitado Así que Si ustedes se suscriben Me ayudarán muchísimo Para poder adquirir Todos esos implementos Una tarjeta de 8 GB Me dicen que está en aproximadamente 1200 dólares La de 16 creo que está 1800 Y la de 32 creo que ya pasa Los 2500 dólares Así que es imposible Y para lógicamente Emplear esas tarjetas Yo necesito ya otro PC Bueno Esto es lo que tengo Aquí Este disco duro Que le acabo de colocar Con el que está al lado Voy a unirlos Vamos a tapar El ordenador Para continuar Con la otra parte del video Ya coloqué el CPU En donde corresponde Inicie mi ordenador personal En este momento Voy a disponerme A ver la distribución De discos Para ello Simplemente utilizo El atajo de teclado Win más X Y busco Administrador de discos Estos pueden ver Perfectamente Bien aquí Que tengo Todos los discos duros Con los que trabajo El primero Lógicamente Viene a ser el SSD Que les había comentado Que tiene El sistema operativo Este otro Dice externo Era uno externo El que estaba Básicamente aquí En esta caja Que les había comentado Anteriormente Y era de 1.5 TB Aquí me detecta Únicamente como 1.39 O 1.4 Digámoslo así Acá tengo el de datos Que es la unidad D Que tiene 4 TB Y aquí tengo otro Que tiene 1 TB El segundo Y el cuarto Es básicamente Los que tengo que unir ¿Por qué lo hago? Porque simplemente Ya casi no tengo Espacio en un disco Ustedes pueden darse cuenta Que aquí el de 4 TB Está casi lleno Este otro Que dice externo Que estaba con películas Es el que Voy a utilizar Y era de esta pequeña caja Y lo voy a unir Con el que dice acá Partición Vamos a ver Cómo se hace Voy a tratar De medir la velocidad De lectura y escritura De cada uno De estos volúmenes Y para el efecto Voy a ampliar Una pequeña herramienta Esta que dice Crystal Disk Mark Te doy doble clic Se ejecuta Con permisos de administrador Elijo la unidad De disco Que quiero verificar El tamaño Que va a ser Esta la E Que tiene 1.3 GB Selecciono Y digo All Es decir Que haga todas Las pruebas respectivas En esta ventana Se me informa La velocidad De lectura Y escritura Casi es simétrica Y me sirve perfectamente Para videos En 1080p Acá abajo Hay una estimación De lo que podría estar Obteniendo yo Aleatoriamente Para videos En 4K Que no es tan buena Pero bueno Yo no he tenido Ningún problema A la hora de Editar mis videos Y reproducir también Aquellos videos En 4K No voy a hacer La medición Para el otro disco duro Si no me llega a quedarme Con estos resultados Posteriormente Realizaré Esta misma medición Para el disco Que esté unido Distribuido O striped Antes de continuar Debo de advertirles A ustedes Que la información Que tengan En estos discos duros Se va a perder Así que Por favor Si tienen datos importantes Tienen que rescatarlos Yo no tengo Nada importante Porque utilizaba Básicamente Estos discos duros Para archivos temporales De mis grabaciones Y algunas cosas Así que Todo es desechable Mucho ojo con eso No me hago responsable Absolutamente De la pérdida Que ustedes tengan De su información Porque incluso Me atrevo a asegurar Que las aplicaciones Que yo recomiendo Para recuperar Archivos borrados No tienen una eficiencia Del 100% Si les llega a Ocurrir este accidente Es decir Borrar los Archivos que están aquí A ver Que es lo que vamos a hacer En primer lugar Vamos a eliminar El externo Y también el de acá Como se elimina Lo selecciono Tal y como lo pueden ver Allí Voy a tratar De acercar un poco Más la cámara Para que ustedes puedan Notar más todavía Lo que estoy haciendo Aunque entiendan Que estoy en un espacio Cerrado En el cual no me puedo Mover mucho Que digamos Bueno Ese de aquí Le doy clic Botón derecho El que dice externo Y digo simplemente Eliminar volumen Se me advertirá En esta ventana Que la partición Está activa O es una partición Activa Que se perdon Todos los datos Si estoy seguro Pues digo que sí Ok Y queda de esta manera Vacío Como cuando recién Lo compramos No es un borrado rápido Por supuesto Ahora me voy Un poco más abajo Hacia esta de acá También digo lo mismo Eliminar volumen Con clic botón derecho Por si acaso estoy En el administrador De discos Se los recuerdo Me aparece la misma ventana Digo sí Y quedan de esta manera El de 1.5 Y el de 1 Como no asignado Una vez que tenga A los discos De esta manera Es decir eliminados Y como no asignado El 1 y el 3 Le damos clic Botón derecho Sobre cualquiera de ellos El volumen simple Es el que conocemos todos El que le formateamos siempre El volumen reflejado Es el que se utilizaba Antes En AdWord Station O en los servidores Para poder rescatar La información Es decir Lo que se grababa De datos En un espacio de disco Se grababa también Como un reflejo En otro secundario Y si se perdía La información Pues se recuperaba Rápidamente El seleccionado Prácticamente toma El espacio del disco Que tiene menor tamaño Y lo duplica Es decir Si tengo aquí 931 GB Me dará como resultado Solamente uno De 1.8 Vamos solamente A seleccionarlo Para que vean ustedes Cómo sería Tengo aquí mi asistente Digo siguiente Aquí está 1.4 GB Elijo el de 900 Digo agregar Y me dice Que tendré como total Un disco de 1.9 No es lo que queremos Así que vamos a seleccionar El que dice Volumen distribuido Digo siguiente Selecciono este Digo agregar Y ahora sí Ustedes pueden ver Abajo Que dice Que va a ser El espacio total O el resultante De 2.38 GB Así que Mucho cuidado En eso El distribuido Respeta el tamaño De cada uno De sus discos El seleccionado Elige Simplemente La capacidad Del disco De menor tamaño Para los discos Que sean agregados Posteriormente Aquí digo Siguiente Definimos El número De letra de unidad Que sería la E Digo siguiente Y aquí decimos Que se formatee Como Como en ETS Lógicamente Aquí le vamos a dar Un nombre Le voy a poner Como distribuido Y aquí ustedes Pueden activar Esta casilla Para dar un formato Rápido O simplemente Lo dejan así Para que se dé Un formato Un poquito Más profundo Con eso También sería difícil Recuperar la información Que antes estaba allí Por si las moscas Le voy a decir Formato rápido Y ahora siguiente Por si acaso Me haya olvidado De recuperar algún dato Podrán ver aquí Que dice Que el espacio Total Al final De todo el proceso De unir estos discos El 1 y el 3 Será de 2.38 Damos clic en finalizar Y lean detenidamente Lo que dice esta ventana Que vamos a convertir Discos básicos En dinámicos Y que si algún sistema operativo Existe Y bueno Se perderá Y no se podrá iniciar Nuevamente Windows En este caso Bueno Leanlo Dice Si estamos seguros De que seguir Digo que sí Y como le di Un formato rápido Pues Esto no debería De tardar mucho tiempo Como pueden darse cuenta Aquí está Dice unidad E Vamos a cerrar todo esto Abrir el explorador de archivos Vemos a la unidad Lo que antiguamente eran dos discos Aquí está ahora en uno solo Que dice que tiene una capacidad De 2.27 terabytes Y vamos a hacer La medición de velocidad A ver que tal Para el efecto Utilizo la misma herramienta Le doy doble clic Se ejecuta con permisos de administrador Digo que sí Y decimos All Pero Para la unidad La unidad E Justamente se quedó seleccionada Le hacemos clic Y esperamos Creo que básicamente Los resultados No difirieron mucho Así que la reproducción De los videos No va a sufrir Ningún tipo de incidencia Lo importante aquí Es que hemos logrado Fusionar Dos discos duros De diferente tamaño En un solo espacio Algo que se puede realizar Con muchos más Pero Con los requisitos Y antecedentes Que les he venido mencionando A lo largo del video Escuchen por favor Las conclusiones Que vienen a continuación Increíblemente Este método Es bastante Bastante antiguo Ya existió Hace muchos Muchos años atrás Les hablo de épocas Prácticamente Inmemorables No es exclusivo De los discos SSD SATA IDE Ni nada por el estilo Sino que viene inclusive Me atrevo a asegurarlo Desde la tecnología De los editores digitales En Mac Recuerdo que hace mucho tiempo Atrás Se utilizaba esta tecnología De unir prácticamente A dos discos duros Con el software nativo O alguno especializado Para hacer lo que En ese entonces Se llamaban como Stripe Discos duros Stripe Stripe era que Prácticamente El disco trabajaba Uno intercalado Con el otro Es decir De esta manera Con eso se ganaba Increíblemente Una tremenda velocidad De lectura y escritura Y a la hora De editar Cualquier video Pues era impresionante Así que no es Una tecnología nueva Siempre ha existido Lo que pasa Es que muy pocos La conocen Ahora bien ¿Por qué lo hice? Como les mencioné A lo largo del video Estuve por comprar Un disco duro De aproximadamente Unos 4 terabytes Pero me resultaba Un poquito costoso Cuando averigüe Cuánto costaban Los discos De 2 terabytes Me di cuenta Que podía tranquilamente Unir estos dos discos En lugar de venderlos ¿Por qué? Si vendía este Que tiene 1 terabyte Y el otro 1.5 terabyte Simplemente no iba A lograr recuperar Algo así como Unos 20 dólares Aproximadamente Claro Existen sus excepciones Por ejemplo Nosotros debemos De tratar De hacer Que los discos duros Sean iguales En el mejor De los casos Se pide Que los discos duros Sean incluso De la misma marca Mismo tamaño Mismas revoluciones Por minuto Bueno Misma tecnología En definitiva Pero si no se tiene No importa Como pueden darse cuenta El uno tiene 1 terabyte El otro tiene 1.5 terabytes Y hundidos Prácticamente He ganado bastante Y básicamente Eso es lo único Que deseaba Compartirles a ustedes Mis queridos amigos Que si tienen discos duros Que ya no los están utilizando Pues sigan este método Para unirlos Claro Vamos a necesitar Una buena fuente de poder Y lógicamente Los respectivos cables Para que puedan alimentar La energía De estos discos duros Nos vemos en una próxima Y no se olviden Amigos De activar la campanita De darle un like A este video De comentar alguna cosa Que se me pudo haber pasado Por alto Y claro De suscribirse Que vienen nuevas sorpresas Para el canal Que se me pudo haber pasado